En lo que se está dando, las dádivas para este proceso, para este comicio de electorales, se están viendo camionetas, camiones llenos de mercados y cuanta cosa para cambio de ese voto. Ya le hemos manifestado eso a las autoridades. Les estamos diciendo dónde están los biométricos para los puestos en riesgo de la ciudad de Montería. Quisiéramos que el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior, nos dieran, por ejemplo, de las inscripciones irregulares para Montería. Hemos dado esta respuesta, pero nosotros nos encontramos desprotegidos, nosotros no, de verdad no encontramos la protección a nuestros derechos y deberes a votar libremente. No encontramos respuesta de estas autoridades en lo que tiene que ver con la seguridad de nuestros votos. Y por eso hemos planteado a los monterianos que no se dejen persuadir por esos traficantes electorales, que no se dejen inducir a la pobreza y a la miseria, que no se dejen inducir a la cárcel, ni a pagar multas costosísimas por dejarse inducir de esos traficantes electorales que no buscan sino hacerle daño a la sociedad, buscan desmejorar su calidad de vida y, pues, venir a las corporaciones públicas o a gobernar sin ningún interés, sin nada que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sin que tenga que ver con la disminución de la pobreza y la miseria en esta ciudad. Doctor Amaury, frente a las denuncias, ¿en qué barrios se ha evidenciado el tema de entrega de mercados y útiles por cambio de votos? Mire, en los sectores rurales es un descaro. ¿Dónde está la Policía Nacional? ¿Dónde está la Fiscalía? En los barrios subnormales de la ciudad. Mire que ya hay vehículos de candidatos que le han quitado los afiches y las publicidades porque temen, ¿me entiende?, del tráfico, temen que los encuentren traficando votos. Eso para mí es gravísimo. ¿Cuándo vamos a enseñar a una sociedad a hacer lo contrario, a ejercer la democracia como debe ser? Pero si las autoridades no operan, no hacen nada, pues, ¿qué se puede hacer aquí?